¿Qué es lo que se ha vuelto a la normalidad? En términos solamente de operaciones y empezar a analizar la logística desde un punto de vista estratégico. Hay que empezar a replantearse si los modelos logísticos basados en un coste de transporte muy bajo hay que mantenerlos o hay que empezar a cambiar modelos. De hecho, muchos planteamientos de relocalizaciones lo que intentan es precisamente dar una respuesta a todo el caos logístico que se ha generado últimamente. ¿Qué es lo que se ha vuelto a la normalidad? Para mí, los tres conceptos que has manejado pivotan sobre un eje común que es el tema de innovación tecnológica. Yo creo que detrás de la innovación tecnológica hay una oportunidad real de acuerdo de como la implantación tecnológica no es solamente implantar tecnología, sino aprovechar para renovar procesos, replantearse cosas, etc. Existe la oportunidad, mediante la innovación tecnológica, de ahondar en esos capítulos. La innovación tecnológica bien planteada requiere de talento alrededor. Procesos antiguos que cambias por nuevos no basta con que les pongas tecnología y software, sino requieren una gestión diferente. Gente más analítica, con mayor aportación de valor y, en consecuencia, va todo ligado. Y la parte de sostenibilidad, en realidad, muchas de las mejoras en sostenibilidad van acompañadas, algunas de buenas prácticas, otras de innovación tecnológica, claramente. Hay muchas oportunidades. Mejora y gestión de control de flotas, optimización de procesos con la utilización de tecnología, IoT aplicada a la traza de componentes, etc. Bueno, al final, el SIL lo que aporta son dos cosas. Una es networking, claramente, y la otra es divulgación. Con lo cual, estos son los dos puntos en los que tiene para mí que ahondar claramente. Sí quisiera hacer un llamamiento al SIL y es que tiene que volver a ser lo que era. Hay una necesidad de que vuelva a tener ese punto de liderazgo que tenía hace unos años atrás, porque faltan players muy importantes del mundo de la logística que tienen que estar aquí. Y hay que conseguir que estén, sea como sea, aunque sea con movimientos políticos.